El evangelista San Juan nos ha narrado el relato de Jesús en el templo. El templo es un lugar de oración, es un lugar sagrado, un lugar de recogimiento y de encuentro con Dios. Cuando Jesús entra al templo de Jerusalén, definitivamente no se encuentra con personas buscando a Dios. El templo se ha convertido en un mercado, en una cueva de ladrones. La reacción de Jesús es de enojo, de indignación. Para esta escena puede ser un poco incómoda, sobre todo para aquellas personas quienes siempre piensan en un Jesús compasivo, servicial. Sin embargo, la reacción de Jesús es un llamado violento a que despertemos, a reaccionar, a cambiar. Cristo quiere poner en orden nuestras vidas. El evangelio nos invita también a revisar nuestras actitudes, nuestro comportamiento. No sea que nosotros también seamos como esos mercenarios y estemos perdiendo lo genuino de nuestra fe cristiana. Somos templos de Dios y por el bautismo, cada uno de nosotros estamos habitados por el Espíritu Santo. Así como Jesús limpió el templo físico de Jerusalén, así nosotros también debemos de limpiar nuestro templo, nuestro corazón, nuestra vida. De todo aquello que no nos lleva a Dios. Este tiempo de cuaresma es tiempo de purificación. Es un tiempo para que arrojemos a todos esos mercenarios de nuestro templo. Sé que luchar contra un vicio no es fácil y puede ser una lucha de toda nuestra vida, pero no nos desanimemos. Recuerden que tenemos muchos ejercicios cuaresmales, los cuales nos pueden ayudar a fortalecernos. La oración, el ayuno, la caridad. Cristo quiere que tengamos una religión más humana, liberadora, un cristianismo en el que seamos comprometidos. Les pido a todos que nos esforcemos, que no perdamos la fe, que sigamos con ánimo en este caminar. Pidamos a nuestra Madre María para que ella nos acompañe en nuestro camino cuaresmal y para que ella derrame su gracia en nuestros corazones, para poder seguir descubriendo y sobre todo para poder vivir una fe encarnada en la realidad, así como lo hizo su Hijo Jesucristo. Quiero invitarte a que compartas este video con todos tus amigos, con todos tus familiares. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.